Hoy por fin ya compramos el swap para la 400 SS, así es, después de mil años vuelve a tener motor la condenada, motivados, felices, claro que sí, demasiado diría yo. Y es que afortunadamente este swap se encuentra en excelentísimo estado, algo bien, nos lo echaron a jalar en un banco de prueba y afortunadamente todo está en óptimo estado, listo para rugir. Este swap nos lo vendieron listo para montar y a prometer la chancla a la 400 SS y ahorita les voy a decir qué y qué incluía el swap. En primer lugar nos dejamos hasta el bonito estado de Jalisco para ser exactos, en los próximos videos si les gustan les paso los precios más a detalle porque lo vamos a personalizar un poquito y en el próximo video les voy a mostrar qué le vamos a hacer. Y por supuesto vengan Chepa acá, aquí tenemos la transmisión refrescada, su turbina, todo bien para no tener fallas, es un motor 5.3 litros y algunos me van a comentar aquí en los comentarios, Oye Fer, ¿y por qué no le montaste un 6.0 o un 6.2? Pues por la sencilla razón que para montar un motor más grande tienes que invertirle 20 o 30 mil pesos más y pues sinceramente no le llegamos a ese presupuesto. Sí, pues a duras penas con mucho esfuerzo y ahorro de varios meses pudimos comprar este que pues en la actualidad no son baratos los swap y mucho menos los que se encuentran en buenísimas condiciones. Ya nos lo entregaron con la computadora liberada, su horne simplificado, le compramos un filtro de alto flujo y nos entregaron esta varilla medidora de aceite cromada que pues la verdad son detallitos que hacen la diferencia, me encantó muchísimo. Y este es todo el kit para instalar el filtro de alto flujo, tiene sus abrazaderas, su codo a 90 grados y su respectiva tubería para que se mire algo bien. Ya en los próximos videos vamos a instalar todos estos accesorios para irnos emocionando un poquito más. Y por supuesto también le compramos la bomba de gasolina y regulador de presión y algo que pues obviamente no podía faltar son sus placas o bases adaptadoras para poderlo montar en la chasis de la Chevroletona. Aquí viene toda la tornillería y las bases para el filtro y por supuesto vénganse otra vez para acá banda, recuerden que ya estábamos prevenidos con los headers. Literalmente esos no pueden faltar en un proyecto, cada detallito, cada accesorio le da muchísima vista a algún swap, pero obviamente cada detallito le aumenta de precio. A la tapa embellecedora le vamos a pintar la palabra Vortex en color aluminio, probablemente le hagamos alguna personalización, pero pues obviamente eso ya en los próximos videos se los estaré documentando. Así como también su precio de este bonito corazón y el precio de cada accesorio. Saludos y muchísimas gracias por su apoyo.